A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Embadido por la ausencia Me demora la impacencia Me pregunto si algún día te veré Y hace todo de tu vida sin embargo Los conozco un detalle sin ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte y tú no a mí Por favor, dame una cita Vamos al mar que entre a mi vida Sin anunciarte, abra las vueltas Cierra los ojos, vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos, siente las mías Como los ciegos Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé que se ha equivocado La segunda vez no supe qué decir La demás me daba miedo Tanto es loco que andas sueltos Y ahora sé que no podrás vivir sin ti Por favor, dame una cita Vamos al mar que entre a mi vida Sin anunciarte, abra las vueltas Cierra los ojos, vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos, siente las mías Como los ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí Okay, vamos a vernos